Desusos, Susos, Susos Show. Estamos aquí en Desusos Show. Desusos Show es un programa que estamos grabando desde teastros. Esta vez estamos en teatro de la Universidad de Medellín. Y desafortunadamente, ¡no vino nadie! ¡Vean esto! ¡Eso, eso, 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 eso! Porque, ¡ojo! ¡Uy, gracias! El 20 de abril vamos a estar en Manizales grabando. Después vamos para Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Bogotá. Vamos a recorrer todo porque estoy muy emocionado. ¡Arrenca, arrenca, Colombia! Y estoy muy emocionado también aquí en Desusos Show porque comienza la celebración del Día del Hombre. ¿Sí ven la emoción? Ese desconcierto lo dice todo. O sea, genera más entusiasmo una rumba con Ibai Duque de DJ, pues, una vaina así. Pase, el Día del Hombre se lo inventaron como el universo de la nada. O sea, como saludo de Visco, no sabe uno para quién es, es la vaina. El Día del Hombre, el Día del Hombre es como el premio al país más corrupto o el país con más pobreza. Que es un reconocimiento que antes de hacerlo quedar bien a uno lo hace quedar mal. Es como ganarse el concurso del reinado del feo. De hecho, aquí tenemos un ganador, caballero. Ah, no, no. Perdón, pensé que había participado. ¿Cierto? Pero, caballero, pero podría, podría. No, pero el Día del Hombre nos hace quedar mal. Porque es como un recibito de peaje, nadie le para bolas. A nadie. ¿Quién fue el primer bom? Estúspido. Ridísculo, carente de afecto. Que se fue para la oficina de los días especiales. Debe existir una oficina de los días especiales. Que es donde hacen toda la cosa. Ah, espere, ah, así que la, la, hagamos un efecto de que estamos en la oficina de los días especiales. Poneme efecto de que está ahí y tal. Que se llama Clara, una vía que se llama Clara. ¿Cierto? Clara es nombre de secretaria. Es en serio. Las Claras nacen con la cabeza inclinada para sostener el teléfono y todo. Ellas creen que es para tocar violín, pero es para sostener el teléfono. O sea, una Clara, a ver, María, una Clara. Una Clara es... Mueve así porque discando el... No, no, es verdad. Entonces, poneme efecto de que estamos en Clara. Entonces, ahí está Clara, ¿está? En la oficina de los días. Y suena el teléfono, entonces. Oficina de días especiales a la orden. Sí, doctor Fajardo. Ya le dije que el día de las vallenas ya existe. Ay, Dios mío. Y de pronto a la oficina, de donde dicen los días especiales, aparece un man llorando. Y Clara se conmueve. Y Clara, ¿qué te pasó? What happened to you? Y el man, es que, yo soy hombre. Y nosotros no tenemos día del hombre. Hay día de la mujer. Y nosotros le damos su rosa. Y ellas son felices con su rosa. Y nosotros no tenemos nada. Que injusticia, el árbol tiene su día. El bacteriólogo tiene su día. El perro y el gato tienen su día. Y nosotros, los hombres, ¿qué? No tenemos nada. Es que yo no aguanto más. Y ahí, Moclara, bueno, tampoco, pues. Ese fue el man que nos jodió. Porque puso en evidencia que nosotros, para el comercio, para el mundo, para el resto de la gente, no valemos nada. Somos un billete de un bolívar. Entonces, Clara, en la reunión de la junta de la oficina, donde deciden los días especiales, ¿cierto? Ella llegó y dijo, doctores, es que ayer vino un señor diciendo que porque había día de la mujer. Entonces, ¿por qué no hacíamos día del hombre? Y los manes de la oficina, no, 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 ¿cómo así? No, 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 eso no puede ser. Nos queda mal, queda mal. No, pero él dijo que, por favor, ¿qué hacemos? 29 de febrero, a ver. Cada que cumpla, que le celebren cada cuatro años. No, ¿sabe qué? 28 de diciembre. Y así estuvieron meses. De hecho, no sabían qué hacer. Consultaron con Uribe. Y Uribe dijo, ¿cuál día? Póngalos a trabajar. Consultaron con Petro y Petro dijo, ese día yo no lo crié. Consultaron con Fico y dijo que todo era culpa de Quintero. Y entonces consultaron con Maduro. Y Maduro dijo, hermano, un bolivariano. Excelente tener un día para celebrar los hombres y las sombras. Aquí hay pa' todos. Y entonces, dijeron, ay, ya sé. Entonces la otra dijo, ¿qué sabes? No, que hay el día de San José. Y San José es el padre adoptivo de Jesús. Si me entiendes, preciso. El man que le tocó mantener un hijo de otro. Apenas pa' celebrar el Día del Hombre. Aprobado. Y ahí nos metió en ese gansosiego. Se inventaron ese día que es como un paso de peatones en Colosvia. Nadie lo respeta. Es como una sobredosis de Viagra. No se sabe cuándo va a caer. Es que lo he entendido, lo he entendido. Por eso, el decreto de hoy... El hombre empieza con H. La letra más ignorada. Y esta fecha es como ella. Vacía, triste y callada. Y como tiene más detalles, la hoja en blanco olvidada. Para recibir pesares, mejor no celebrar nada. O habrá mujer que nos deje con esta boca tapada. ¡Feliz Día del Hombre! Bienvenidos a De Sus Ocho. Bienvenidos a De Sus Ocho. Bienvenidos a De Sus Ocho. Me voy pa' Bogotá. Me voy pa' Bogotá. Me voy pa' Bogotá. De Sus Ocho. Me voy pa' Bogotá. ¡C googlo!